Durante la conferencia posterior al UFC 200, la peleadora venezolana Juliana Peña habló de su triunfo ante Kat Zingano. Logro que la pone a las puertas de la una oportunidad por el campeonato femenil de peso gallo que ahora se encuentra en poder de Amanda Núñez. El campeón y el campeón y el campeón, así que ella beat dos de estas chicas. Y con todo el respeto a Amanda, estoy muy feliz por ti y congratulations por tu gran night. Y con todo el respeto a Misha, gracias a Dios que no tengo que luchar contra mi amiga. Pero no podría haber funcionado mejor para mí en esta situación. Así que estoy listo para luchar contra el título y estoy listo para conseguir lo que es mío. Tengo un campeón ya que tengo un campeón ya que tengo. Tengo, respirar, despertar, despertar, despertar. Es constantemente en el cerebro, es todo lo que pienso. Y todo lo que me pierdi es el campeón que estés en mi huesa. A打 a Amanda, tu respuesta a eso? I'm in the champion now. Whatever. You know, whatever UFC presentes en la vida va a tenerlo. You know, I'm the champion. And, yeah, I'm happy for her too. You know, she's a big cat. She's very tough. But, I'm the champion now. You know. Y pee de necks, ok, y let's do this.